Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y les voy a mostrar ahora las primeras imágenes desde la Hasbro Toy Fair de este 2020 imágenes de Transformers Enterprise, World for Cybertron Enterprise, Smoke Screen y bueno vamos a ver las imágenes, bueno aquí podemos ver en primer plano en modo robot a esta figura acá podemos verlo en su modo vehículo, podemos ver que cambió el número 38 que tenía en generación 1 por el número 80 acá está en modo robot y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao